Quiero recomendar 101% la firma Manuel Díaz, me representaron demasiado bien le dieron tiempos rápidos a mis inquietudes, a mi desconocimiento, a mi billetera porque en realidad me ayudaron con todo. Estoy muy contento aquí en las oficinas del abogado Manuel Díaz porque agarraron mi caso y ganaron con éxito. Acabo de convertirme en ciudadano de los Estados Unidos, estoy muy feliz y agradecido de toda la atención de las oficinas de Manuel Díaz. Estoy muy contenta con el abogado Manuel Díaz porque ganó mi caso.